¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese no cuenta porque pegó en la pared y luego derribó el tótem. Esas son las reglas el día de hoy. Ya está Javier en la segunda etapa y lanzando desde la segunda línea. Buscando derribar el segundo tótem. En la última etapa debe derribar la loza. Ese no cuenta para Javier. ¡Sigue lanzando Andoni García! Debe colocar dos sacos de arena en la plataforma. Viene Javier, ya derriba y le queda nada más la loza. ¡Falla Javier! Ya colocó los dos sacos Andoni. ¡Falla Javier! ¡Viene Andoni! ¡Viene Javier! ¡Falla Javier! ¡Atención! ¡Lo puede liquidar Andoni si se apura! ¡Andoni García! ¡Falla! ¡Lo tiene Javier! ¡Falla! ¡Lanza Javier! ¡Falla! ¡Andoni! ¡Y Andoni García! ¡La primera carrera por favor! Así comenzamos el juego por la permanencia. ¡Andoni García! Viniendo de atrás, recuperándose. Con el 1 a 0 en la pizarra. Primero estabas haciéndolo así y quedando corto. Y luego de disco. Y luego de disco. Y ya por abajo. Es que por abajo, güey. Sube y ahí se desplasta. Todos los demás iban... No sé. El de disco estaba muy difícil, creo yo. Te alcancé menos de nada. Sí, por eso. Maybe no les dio tiempo a decirme. Pero para la próxima me lo narro. Tenía un totem. O sea, tenía los dos totem. Tumbó. Luego tumbó. Falló un corcho y tumbó la losa. ¡Suscríbete al canal!